Sánchez espera conseguir su respaldo con este proyecto de ley. Bueno, ahí lo teníamos difícil la situación que se vive en este momento en España. Dejamos hasta acá el avance de la hora. Les recuerdo que a las 10 de la mañana tenemos más información. Feliz día. Presidente Plaza, la grandeza de San Benito presentó. Avance Noticieros Megavisión, la noticia a toda hora. Estás viendo Arriba Mi Gente. Gracias, Alex, por ese informe que siempre estamos hora tras hora informándole a usted que está en casa. Gracias a Telenoticias Megavisión. Pero hoy tenemos información importante también por este lado. Nos acompaña Jacqueline Hernández. Ella es representante de la Universidad Centroamericana.